Bueno, hoy es 25 de septiembre del 2023, acabo de encontrar una señora pidiendo dinero, me acerqué, le pregunté si había comido, me dijo que no, que no había recibido nada de ayuda. Espero que no se moleste en la grabación y le vamos a compartir la comida, aunque sea hoy, te coma algo, no es de aquí la señora como la mayoría. Mire, le compré un litro de agua de limón, sin hielo, no sabe que se vaya a enfermar, y dos taquitos, una servilleta, mire, Dios fue el que me envió para que la ayudara. Sí, está bien, muchas gracias. Que Dios la bendiga. El día de mañana viene aquí el cansan, que pasa, amén, amén, así es, todo da vueltas, verdad, y el día de mañana somos nosotros. Bueno, yo nomás le quiero decir algo, Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, para darnos vida eterna, y como él era un judío, su nombre es Yeshua, su verdadero nombre, nomás que nosotros lo conocimos como Jesucristo. Sí. Y él la ama, murió por mis pecados y por los suyos, para darnos la vida eterna, si usted le pide con mucha fe y de todo corazón, que le perdone sus pecados, él lo va a hacer. Sí, que me aseguro, mi padre. ¿Me permite hacer una oración por usted? Padre, en estos momentos, te quiero pedir por todos mis pecados, te quiero pedir para que ayudes, padre, a mi hermana que no la conozco, pero ayúdala, tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que ella está pasando, bendísela, y que siempre haya favor con la gente de buena voluntad. En el nombre de Yeshua, de Jesús, nuestro Salvador, amén. Que el Padre la bendiga, hasta luego. Hasta luego. Ándele, de nada, de nada, hasta luego, gracias. Y bueno, seguiremos ayudando a la gente de necesidad, con la ayuda de ustedes, haremos la diferencia en la vida de muchas personas. Bendiciones a todos, Shalom.